Sábado, 29 de septiembre 29 de septiembre Espectacular cartel de peleas Peleadores nacionales e internacionales K1, MMA, Muay Thai, Grappling, Kickboxing La mayor tecnología para el ring Iluminación robótica Retransmitido a través de Fite Televisión Sábado, 29 de septiembre Desde las 7 de la tarde Pabellón Municipal de Cheste Mix Fight 38 Pabellón Municipal de Cheste 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 Gracias.